¡Sí! ¡Adiós! ¡All right! ¡Ay, pero no te darás! Entonces, este 10 en 10 es de héroes acuáticos. ¡Oh, my gosh! A ver, entonces, número uno, Lori Lemaris, que es una sirena de Universal DC, que era un interés romántico para Superman. Ella es de la ciudad Tritonis, que está... Es vecina de Atlantis, casi como a dos horas, con buenos restaurantes. ¿Super Merman a huevos le salieron? Él andaba de sirenito, de galo. La gracia es que no tiene cabeza de hormiga y no está cazando con un gorila. Porque en Silver H hacían de todo, pero... Solo nada de encima de él. Ya. No, mira. Soltaba los huevos. Lo voy a esterilizar. Me preocupa más porque la sirena anda faldita. Ella es minifalda. ¡Ay, qué maldad! A él le pide... Es la modestia. Es la modestia. O sea, mira la faldita, la sirena y la Louise Lemme hasta el tobillo del ojo. La cosa es que este Clark King la conoció... La conocía en la universidad y hasta le propuso matrimonio. Y es la universidad que... Y ha sido saltando la bicha. No, es que ella andaba en silla de ruedas y se tapaba con una sosa sabanita fabulosa ahí. Como la faldita de Jim Royce. Este tucito de bien. ¡Qué buena chacalín! ¡Qué buena chacalín! ¿Será que le guste? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, porque mira, hasta gotea ahí otra de la chierra. Este olor me trae recuerdos. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, número dos. Stingray o... ¿Cómo sería? ¡Qué de Falcon! ¡Mantarraya, ¿no? ¡Mantarraya, sí! ¡Mantarraya! Con los colores típicos de una mantarraya roja y blanca. ¡Ja, ja, ja! Igual que a Falcon. A Falcon también le quedaban bien. ¡Ja, ja, ja! Pero mira, el diseño es chivo. Pues y la máscara así sin ojos. Está bien vergüenza. ¡Pum! ¡Sono chocando! Es que tiene que sonar. Tiene que sonar. ¡El chicote! ¡Ja, ja, ja! ¡El chicote de mar! ¡El chicote de mar! Se llama Walter Newell, que tuvo su primera aparición en la serie Namor, el Submariner, en 1969. Él es un oceanógrafo que trabaja para los Estados Unidos, para el gobierno de los Estados Unidos, que le ordenaron capturar a Namor. Entonces, él desarrolló su traje submarino, basado en una mantarraya. O sea, él no tiene poderes. No, es un Iron Man submarino. Un Iron Man submarino. Pero sí puede planear un poquito. O sea, no vuela, pero planear encima de las aguas. O sea, planifica, creo que sea. Sí, planifica. También planificó su futuro, su FP. Y tiene shocks eléctricos. Los rótulos le quedan cabalitos, cabalitos. No los tiene que escribir así para abajo el final. El número tres, Kaldurán, o Kaldur. Que este es el Aqualad que fue introducido en la serie Young Justice. Este sí es repetido. Este es repetido. Sí, creo que estaba en aquella lista. Es porque su poder es controlar el agua. Sí, también tiene waterbending. Sí, pero cabe en ambos. Sí, también es un fío. Mira esas agallas que tiene. No se las veo. Yo le veo unas marchitas en el traje. Sí, es que son para dejar pasar el agua para las calles que están abajo. Entonces, este es hijo biológico de Black Manta. Que se dio una sirena, al parecer. Y tiene hidroquinesis y... ¿Cómo se llama? Rayos bioeléctricos. Hidroquinesis suena más a enfermedad. Sí, sufre de hidroquinesis. Échese un cuento de soldados. Deja ver, ¿qué más? Ah, bueno. En los cómics ya lo llevaron a los cómics. Ya es un personaje que salió en la serie Brightest Day. Mirá, hidroquinesis suena a que tenía un drinking problem cuando se echaba el agua así en la cabeza. Mirá, o sea, que a este le pasó lo mismo que a la X-23. Y a Harley Quinn también. Ah, Harley Quinn también. Sí, que empezó en televisión. En televisión. Oh, this is this. No, creo que ese ya lo había hecho. El número 4, Dolphin. Creada por J. Scott Pike. Debutó en diciembre de 1968 en el cómic Showcase número 79. Entonces, ahí hay dos versiones. La primera, la que está a la izquierda, es más o menos como se veía ella en sus apariciones originales. Donde era un ser que una raza alienígena, bueno, era una humana que le había raptado una raza alienígena, le había dado poderes y la soltó hacia el mar. Va y se ha puesto. Va y se ha puesto. Entonces, la encuentran unos tipos y le enseñan a hablar, así a comunicarse, aunque todavía era bien no verbal. Pero la cosa es que andaba... Así se habla, mi amor. Así va, te voy a hacer gritar. Entonces, su uniforme eran shortsitos de jeans así, tipo Daisy Dux y un top todo medio agarrado celeste. Post Flashpoint, la versión de Dolphin que sale siempre muy guapa y todo, pero de las manos y piernas escamosas. ¿Qué es la que proponían para... En vez de mera. La mera, mera. Correcto. El número cinco, Percy Jackson. Que este es el protagonista de la serie de Percy Jackson y los Olympians. Él supuestamente tiene déficit de atención y dislexia. Pero eso es la dislexia porque su mente está más orientada a leer griego antiguo. Y su déficit de atención es porque tiene reflejos de combate. Entonces, él está siempre listo así como eléctrico. Listo para esquivar cualquier envergazo. Entonces, como él es hijo de Poseidon, tiene poderes innatos que tienen que ver con el agua. Puede controlar las olas y todo eso. Puede respirar bajo el agua. Tiene comunicación mental con animales marinos, tipo Aquaman. ¿Y qué más? ¿Y sale el... Sí, sí, sí. ¿Y ya va a salir la serie en Disney Plus? ¿Y qué películas hubieron dos? ¿Hubo dos películas? Pero la segunda creo que fue en televisión. No, fue en cine. Fue en cine. Porque solo vi la primera. Pero a huevo que hasta la letra le copiaron a Harry Potter. Sí, es un Harry Potter. Y... Bueno, dale, obviálo. El número 5, Aqualad. Que este sí es el Aqualad. El Colochito, el Colochito. El Colochito, el que tenía el aforo. Que salió por primera vez en Adventure Comics número 269 en febrero de 1960. Sí, es viejísimo. Acuérdate que Aquaman fue uno de esos héroes que nunca lo rebotearon. Entre Golden Age y... ¡Ey, vamos a rebotear! ¡Papá, qué puta! ¡Ay, me vale! ¡Ay, cabrón! ¡Nadie va a dar cuenta! ¡Pérate, Federico! ¡Cuatro hijos de puta! ¡No paga hacer mierda dentro de 40! Bueno, continuamos y después lo vamos a perder el tiempo. Deja ver, este... ¿Cómo era la moda de Psychics en esa época? Tenía Speedos. Pero ahí tenía sentido. Tu Psychic tenía que tener así las piernas... Así... ¡Bellas! Bellas y... Expuestas. Y este que debería de tener, alitas en las botas, no tiene. ¿Por qué alitas en las botas? No sé, porque Namur tiene alitas en las botas. Pero este es de otra compañía. Pero este es el de Aquaman. ¡Pero anda bajo el agua! ¡Ayuda, ayuda! ¿Qué era de Aquaman este? ¿Qué era de Aquaman? No, eso no se pregunta. Era Psychic. Así era, amigo. Bueno, ahorita que estamos en medio de números, Federico le puso ahí que su poder cuando está en problemas es Percy Narmeris. Se ganó el toma. Primer toma al público. Sí, no, pero ya hemos hecho esto. Ya se han dado. Deja ver, la número 7. Naya, siempre en la DC, es un elemental. Es un elemental del agua que apareció por primera vez en la serie Firestorm. El hombre nuclear. Pero ese dibujo, así estás feo. ¿Cómo que usted? De los 90, ¿correcto? John Romita Jr. es él. No, es John Ostrander. ¿Y para cómo dibujaba Ostrander? Tom Mandrake es este. Ah, ok. Es que la serie... Sí, Ostrander era el escritor. La serie la escribía el team John Ostrander y la dibujaba Mandrake. Ahí estoy viendo un tanque tan cerca de un edificio que, a mierda, eso no cumple ninguno de los parámetros de seguridad. Entonces, esta es una chimaca que se llamaba Mai Miyazaki, que era una activista ambientalista que fue asesinada por operativos de la compañía de petróleo Shogun. Ya ves, que ese tanque... Nada así como que lo primero que pensó en japonés... ¡Shogun! Entonces, la tiraron por la borda, al agua, y entonces renació como la elemental Naya. Ah, es como cuando la mujer, a la Catwoman en la película de... Ah, que la avientan y la muerden unos gatos. La muerden unos gatos y se convierten, llegan a poderes. Semearon los gatos en Naya. El número ocho, Sea Devils, o los demonios del mar. Que es también del ADC, porque le encanta el agua al ADC. Estos eran como los Sea Monkeys, pero eran más... Sí, como el Sea... Sí, les echaron un estanque y ya se reproducían. Como el Sea Men. Con el South Park. No, pero estos son los demonios del mar. Estos fueron creados en 1960. Salieron por primera vez en Showcase número 27. Como que estaba de moda en 1960 todo lo de agua, ¿verdad? Sí, sí, era el Happening ahí. Sí, el equipo consistía en el líder, Dane Dorrance. ¿Es el que tienen bien pisado ahí? El pulpo, decimos. Ya todos lo tienen bien pisado ahí. Está Biff Bailey. El que tienen también ahí bien pisado. Por allá también. Judy Walton, que es la que tiene bien pisado. Ah, sí, ya, ya. Ase se le llevó el pulpo para otro lado. Esa ya le gustó, esa era siempre. Es la novia de Dane. O sea, que ahí le están haciendo, le están quemando la pata al Dane con el pulpo. Y Nicky Walton, que es el hermano menor de Judy Walton. O sea, eran unos cuatro fantásticos. Son antes de los cuatro fantásticos. Son en 1960. Sabemos de dónde sacó las ideas, Stanley. El monstruo tentáculo. Y el monstruo tentáculo. El monstruo hentai. Ahí fueron los japoneses los que estaban tomando notas. El número nueve. Aquaman. Ah, sí, se puede hacer una aparición en este show basado en un amor. Es Arthur Curry, creado en Morphan Comics, número 73, en noviembre de 1941. Imagínate, no habían inventado los océanos en ese momento. Ya tenían este señor ahí. Pero era la versión, en esa época todavía era la versión aquella, la de la Liga de la Justicia, que mirábamos nosotros en... Ni existía la Liga de la Justicia. Pero sí, era la versión que hablaba con las sardinas. Este fue miembro fundador de la Liga de la Justicia y eventualmente se reveló como el rey de Atlantis. ¿Cómo era que iban todos? Ah, yo voy a ir en el jet a tal cosa. Yo voy a hablar con un delfín. Mi jet ski. No, hombre, llamaba a los caballitos de mar gigantes. Iba parado en dos delfines también. El caballito de mar. Pero mira, o sea, tenemos que ir a pelear arriba de aquella montaña. Ay, yo me voy a ir en el delfín. Y el caballo de mar. Subiendo así, haciendo cardio. ¿Qué es agüita? Echaba una pistola. Y el pobre caballo boqueando. Hasta que no tomas otra gato. ¡Pista! ¡El agua! Pistolita. Así cabalos y el caballo. ¿Para qué tomas agua en estos elementos? Pistolita y el acuamón orinándose en el caballo. ¡Iba, vaya! ¡Ya, tu agua! Soy tu reina. Ahí sí le va a pasar lo de South Park. ¿Querés agüita? Aquí está esta manjera. El número 10. ¡Ay, salta! O la número 10. ¡Namora! Ahí está. ¿Namorita o Namora? Ahí está la diferencia. Eso también se va a ver en el show. Pero... Solo... Sí, sí, por favor. Namora fue creada en 1947 en Marvel Mystery Comics número 82. O sea, tiene pedigree, tiene edad. Pero con eso se le... Hay vacuna para eso. Esta es prima de Namor. Está la prima de la... Ah, sí. Eventualmente... Bueno, salió de publicación. Tuvo su propia serie. Pero salió de publicación. No se vio por 16 años. Pero de repente salió Namorita. Que Namorita era... Clon de ella, pero la crió como hija. ¿Quién? ¿Namora o ella? Namora a Namorita. La presentó. Esta es mi hija, pero no era la clon. Entonces, sí, son dos personajes distintos. Eventualmente la revivieron en Submariner número 33 en 1971. Y después salieron agentes de Atlas. Algo chéretito, pero... No, pues sí. Se le perdonó. Y la dibujaron como hija de... ¿De? ¿De Brock? Dwayne Johnson. Sí, sí. ¿Dónde está bien? ¿Dónde está bien? ¿Dónde está bien? Ya está. Gracias. Gracias. Gracias.